Alianza Lima, Alianza Alianza Lima, Alianza Alianza Lima, Alianza Alianza Lima Alianza Lima, Alianza Alianza Lima, Alianza Muy bien A mi me da un poco vergüenza, yo no soy la persona más indicada para hablar de Alianza Lima porque soy hincha de Rosario Central pero si ustedes me permiten hacer una introducción es una introducción muy breve yo hace más de 25 años que vivo fuera de mi país hacía 10 años que no veía a Rosario Central, tuve la suerte de que Rosario Central viniera aquí y fui, hice una cosa que nunca falté al programa que teníamos a la noche acá, falté por primera vez, en mi vida falté un programa, me arreglé con Carlitos y con Roberto, yo no puedo dejar de ver a Central pero fui, estaba normal, salió Rosario Central a la cancha y me puse a llorar, se me llenaron los ojos de lágrimas, porque es tan fuerte eso ahora, yo creo que acá falta una persona me gustaría que tú... Acá falta obviamente Carlos Bejarano, que no sé dónde se dio es que Carlitos tiene que bajar no hay silla si hay una silla para Carlitos lo que pasa es que trae una silla chiquita no, quiero que venga porque sabe muchísimo más de Alianza es un chaje pequeño ¿eh? ¿no quiere bajar? sí ahora baja sí, ahí, fantástico, qué suerte conocí a un amigo que claro, pueden ser explicaciones posteriores pero me dijo que la razón por la que había vuelto al Perú desde Londres era por la Alianza es decir, las cosas que más lo llamaba era ir a la tribuna gritar gritar me dijo que la razón fundamental por la que iba a los estadios no era para ver jugar fútbol sino para gritar gritar es lo más importante en su vida uno no tiene ocasiones de gritar ¿no? uno hace cosas por el fútbol a uno lo gritan ¿a usted se acuerda cómo se hicieron de Alianzista? ¿cuál es el momento en que uno tiene la impronta con los colores de su club? yo en mi caso no me acuerdo exactamente muy bien era muy niño y escuchaba los partidos por la radio había dos radios que competían bueno, era Radio El Sol en su momento con Pocho Rospilosi y Radio Unión con Oscar Artacho y escuchaba los partidos por la radio todavía en mi familia nadie le gustaba el fútbol ¿no? y ahí los del barrio y en esa época me hice hincha de la Alianza con el equipo del 62-63 que fue bicampeón pero nunca lo vi el primer equipo que vi fue del 65 el equipo campeón del 65 estaba Bazán Lara, Guzmán Barreto Perico León Perico Pitín Grimaldo Grimaldo Irisa Juan de la Vega es un equipo bastante bueno Vescalito los conoce todos ellos y recuerdo que en el barrio había muchos hinchas de la U al igual que también de la Alianza y jugábamos pelota ahí en el barrio y los de la U eran mayores que nosotros particularmente un par y ellos iban al estadio era muy pequeño ¿no? mi padre era bibliotecario trabajaba en el Colegio Guadalupe tenía una gran biblioteca y lo acompañaba los fines de semana días de vacaciones y iba a la parte de documentación y comenzaba a leer los periódicos antiguos ¿tú? claro, los periódicos del comercio la prensa la crónica y de esa manera me conocí la historia de la Alianza y las famosas hazañas el momento que discutía con estos hinchas de la U mayores yo las rebatía porque sabía la historia de la Alianza y la historia de la U pero la pasión evidentemente se hizo mayor cuando ya vi al equipo de 65 yo tenía 10 años había ido una vez anterior no te estás quitando años mira que tengo un montón de años bueno el fútbol el fútbol y la Alianza y este hace un rato decían ¿por qué la pasión? por el fútbol cuando uno es hincha hace cosas este hace cosas increíbles estuve viviendo en Alemania haciendo un preparado entre 90 y 95 y a mi me enviaban videos de los goles de la Alianza y todas las semanas mis hermanos me enviaban los suplementos deportivos absolutamente todos los lunes de los 5 años que estuve viviendo en Europa en Alemania estuve viviendo en Europa y los leías con ficción pero por supuesto esperaban siempre las revistas y los diarios por el fútbol se hacen muchas cosas que es una religión ¿no? es una actitud religiosa de devoción lo que pasa es que a veces el dios que uno adora es un desastre ¿y tú cómo te hiciste Alonso? ¿cómo te hiciste? bueno mira yo me hice por pura casualidad a lo mejor como ustedes porque yo tenía un vecino que era de la Alianza y entonces a los 7 años cuando a ti te dicen que la Alianza es el mejor equipo del mundo y que te insisten y vas a jugar fútbol y además eran los años en que campeonaba efectivamente 62 71 entonces tú abrazas pues la religión y eso es una cosa que pasa que después ya uno racionaliza y dice claro la Alianza hay una cosa que me gusta de la Alianza que es por lo menos en su historia que es que es un equipo que es gratuito es decir hay esa historia famosa de José María Lavalle que bailaba la marinera cuando jugaba o sea no jugaba para avanzar o para meter gol o para ganar el partido sino para divertirse ¿no? entonces hay esta cosa digamos totalmente desacuerdo con los tiempos modernos que es el jugar para divertirse para hacerlo bien bailaba la marinera la banda en el estadio parece que tocaba la marinera y él bailaba mientras avanzaba o mientras marcaba en fin no sé cómo sería eso pero digamos eso me parece más típico de la identidad de la Alianza que por eso ha tenido tantos problemas en profesionalizarse ¿no? es decir había siempre esta inspiración de equipo de barrio que ahora digamos ha entrado mientras que hay otros equipos que son mucho más de los tiempos modernos como el Cristal que es un equipo empresarial ¿no? con jugadores este sistemas y rendimiento pues este mucho más eficaz ¿no? pero en realidad yo me hice de la Alianza por una pura casualidad ¿no? es decir después he tratado he tratado de justificarme inútilmente ante la historia y vale vale bueno yo soy una yo vi que la Alianza era para mí una transgresión ¿no? en mi época lo popular estaba identificado con el Alianza claro en principio yo debía ser de la U era blanco clase media mi familia era de la U mi tío Belisario Sancherión era médico de la U hizo jugar al muerto González por eso le dijeron muerto porque tuvo una fractura triple jugando contra el Palmeiras y mi tío Belisario lo sanó entonces de ahí estaba descartado para el fútbol ¿no? Javier o José González nunca sabe bien cuál es su nombre decían los dos decían los dos mi papá no le gustaba el fútbol entonces para mí fue mi verdadera pasión mi auténtica pasión por mi cuenta y riesgo creo que había habido un vecino un chofer alguien que me llevó por el Alianza ¿no? pero en realidad yo sentí ya de la primera edad que ser hincha de la Alianza era ser hincha de lo que no era mi barrio no era mi casa no era mi vida no era nada era otro mundo una forma de protesta quizás una forma de protesta más marcada en esa época ¿no? hoy no antes los negros estaban en la Alianza hoy ya están en todas partes hoy ya no hay que es el drama el fútbol bueno ¿no? hay semi negros o negros enanos digamos ¿no? ya no hay el negro de antes digamos José Velázquez el Balón Gallardo hasta Manso ¿no? pasaba por un buen negro digamos ¿no? pero bueno y después bueno como dice Alonso el sentido de la fiesta ¿no? el mundo popular que yo llamo aristocrático digamos que se comía bien se bailaba bien se hablaba bien se contaban buenos chistes era el mundo del callejón el mundo del alianza ¿no? el mundo del buque ¿y tú ibas a fiestas participar? no, no mucho ¿no? después sí con mi amigo Cornejo me había llevado pero poco ¿no? ahí conocí a Carlos Lazón a Emilio Mosquera y Carlos Lazón fue para mí pues el primer jugador moderno que Eddie Estefano y que Joaquín Cruz el jugador orquesta ¿no? jugador de volante de backcentro de marcador sus bigotitos a los tintán o a los o a los o a los tatán ¿no? Carlos Lazón ¿a ustedes les emocionaba ver un jugador de fútbol antes y conocer un personal ah claro echar la mano a un jugador de fútbol era cosa de ¿no? yo en realidad eh nunca lo hice antes en los últimos años en realidad ellos tienen ahora por fin pero claro conocer a Teófilo Cubillas que fue yo me acuerdo de cuando Teófilo eh surgió para el fútbol peruano tenía 16 años Teófilo Cubillas él fue goleador a los 17 años por el alianza y el campeonato de aquel entonces y fue goleador de la selección peruana a los 19 años en el mundial del 70 él ha sido obviamente uno de mis ídolos y ver ahora último a Pitín Segarra es también una de las satisfacciones ¿no? pero de los grandes jugadores para mí uno que no es negro ¿no? que es César Cueto ¿no? César ese es que es un jugador francamente extraordinario pero ese estilo por ejemplo el de Cueto era el de la alianza ¿no? a pesar de que no era negro porque era era justamente ese espectáculo esa cosa de entre de malabarismo y de así son los Cuetos pero siempre tuvo un blanco a él le decían que el poeta de la sur y a mí me decían que el intelectual de izquierda le hace una nota a Alonso muy bonita hace algunos años que era de Cueto a Cueto ¿ah sí? en Somos en Somos entonces así me tuvo un 9 que metía goles todo el resto se vacilaba y el 9 metía goles hoy lamentablemente ya no hay el 9 no hay en el fútbol pero no hay un 9 no hay un 9 el último 9 fue Franco Navarro creo no si hay 9 pero no hay pues a la altura a la altura no pero ¿por qué no hay? ¿qué es lo que pasa? el 9 es un hombre fuerte ¿no? el tanque de casma Emilio Casabeto fugía de 9 y no lo hacía mal Perico León después está La Rosa Navarro y Maestri por decir algo ¿no? o Claudio Pizarro siempre ha habido uno que es el fuerte ¿no? si no hay no hay gol ¿no? ahora el amor su tiene que ver con que juegue bien el equipo aparte de ese porque uno el amor por más que el equipo no juegue bien el amor persiste ¿no? no es que uno disminuye el amor pero hay gente que ha abandonado al Muni por ejemplo en el caso de la Alianza justamente esto ¿no? la Alianza no campeona de 18 años y tiene una hinchada que se mantiene eso es no disminuye y cuando campeona en el año 97 bueno algunos que no iban seguidamente al estadio abrazan y festejan y festejan como si fuera ayer ¿no? pero efectivamente hay clubes que que terminan diezmando su su hinchada de manera en el caso del municipal ¿no? el mundo pero porque en los clubes sí y otros no ahora está identificado con una con una con una expresión cultural ¿no? o sea digamos en una época se pensaba que era el mundo de los negros pero pero hay también esta cosa entre como dice Valo como dice Valo de reivindicación social de gente pobre de de gusto por el por la pintura por la por el malabarismo ¿no? este la tradición ¿no? hay hay una serie de elementos que rodean a la Alianza que que crea un calor este que no tendría un equipo nuevo digamos este un equipo nuevo es imposible bueno no se puede improvisar un equipo argentino es el deportivo español que lo inventaron y no funcionó no funcionó con ese nombre también ¿no? en Argentina ahora cuando juega mal si irrita a la Alianza una cosa es no ganar una cosa es jugar mal o con desdén con abulia y a veces la Alianza juega no solamente pero que juega mal juega pésimo eso sí te saca de quicio se espera que no haya y tú los has visto un volante como Velázquez que pone la pata y empuja al equipo y los extrañas a morir ¿no? cuando ves a estos enanos que juegan fútbol ahora los extrañas ¿no? o esa corrida de bailón me acuerdo yo ¿no? Marzolini temblaba la tierra temblaba Visconti y todos temblaban y en mi este especie de elefante maravilloso que era bailón ¿no? ¿elefante cómo? maravilloso ¿no? elefante maravilloso 80 kilos y era rapísimo 80? 90 90 comía seguía comiendo tiene 120 Marzolini lo veía y salía corriendo y Marzolini a grandote claro el famoso 2-2 pues ¿no? un metro y cinco vivimos todos cuando yo a veces voy al estadio me encuentro aquí con Tito también he ido con Valo y cuando uno se siente en las gradas del estadio que además es una experiencia que recomiendo porque uno siempre conoce mucha gente que no conocería de otras circunstancias ¿no? de inmediato se establece una complicidad con los que están al lado porque tú nunca llegas al estadio a la tribuna y te presentas hola mucho gusto soy fulano y tal ¿usted qué hace? no, tú de inmediato pasa una jugada y te pones a comentarla como la comentas con un cómplice o con un este corligionario ¿no? y tu relación con esa persona dura lo que dure el partido y después te vas no te despides por lo general y nunca vas a volver a ver pero la relación es tan estrecha en esos momentos porque es una relación en torno a un evento que niega el mundo ¿no? es un hecho religioso casi pero por eso es que hay ritos pues ¿no? es que el templo el estadio tiene una forma arquitectónica religiosa incluso niega el mundo de afuera y todo se concentra en este en el rectángulo tú vas a una determinada fila ¿no? cada uno va más o menos a su lugar yo voy a una una especie de que es parte del rito ¿no? ir más o menos a la misma fila encontrarse con la misma gente hay alguna gente incluso que tengo un amigo que lo recogí un día yendo al estadio y tenía una bolsa plástica